Para aquellos interesados en ejecutar software de 32 bits en DAW de 64 bits se van a dar cuenta que es básicamente imposible de forma nativa, ya que estos DAWN eliminaron el soporte para este tipo de plugins VST de versión 32 bits. Entonces existen herramientas que nos posibilitan ejecutar este software de 32 bits en DAWN de 64 bits. En mi caso particular utilizo Cubase 10, 10.5 la nueva versión que lanzaron hace poco la gente de Steinberg, ahora en el mes de noviembre de este 2019 y mis plugins anteriores de 32 bits pues ya no son compatibles. Entonces pues me di a la tarea de buscar cómo ejecutar algunos que realmente me parecían importantes que suelo utilizar y me encontré una herramienta por allí y no recuerdo si es gratuito o paga, el nombre de la misma J. Bridger y es esta que estás viendo en pantalla. Esta es la versión 1.74. Puedes hacer una búsqueda en Google y puedes obtener esta versión. Él te hace simplemente dos preguntas iniciales, pero como puedes ver la interfaz gráfica es bastante sencilla, pareciera que hubiese sido programado en un Visual Basic por ejemplo y te dice primero selecciona la arquitectura de tu HOPS VST, o sea de tu DAWN. Entonces puedes decir estoy utilizando un sistema de 32 bits x86 o usaré un HOPS de 64 bits. Entonces en mi caso es de 64, le damos click acá. Acá no tienes que tocar absolutamente nada, simplemente le dices que cree el bridge, o sea el puente de los archivos de 32 con el sistema de 64. Entonces le damos click acá y te vas a tu carpeta en donde tengas tus plugins de 32 bits. ¿Listo? Entonces procedo a buscar entonces mi carpeta Music Station. Vamos a buscar aquí los plugins que tengo para compartir. En este caso tengo los MESIF. Lo que hago es seleccionar la carpeta. Voy a darle a aceptar y él me dice que seleccione en donde deseo que se guarden los archivos puente, los Bridges Files. Entonces lo que hago es seleccionar una carpeta que por defecto él crea. Se llama VST Bridge. Podemos ver que eso se queda, se queda siempre creado en el disco C. Puedes ver por aquí la carpeta. En esa carpeta le va a colocar todas las copias de esos plugins que eran 32 y que ahorita van a quedar enlazados como 64 con 2DAWN. En este caso yo tengo aquí el Adrenaline SYNC. Tengo por aquí un Filter VSTS de Antares. El Orange Book Coder, un clásico TUF de Antares. Y por acá tengo unos extras que son varios también. El Mono Maker, el Transient Shaper, en fin. Vamos a proceder entonces. Aquí deben aparecer entonces los que he seleccionado. Entonces lo que hago es simplemente darle a aceptar. Esperamos el proceso. En mi caso dice que son versiones demo. Voy a decirle que no. Y allí ya está. Tres archivos Bridge. Están usando ahorita un Hub 64 bits. Vamos a darle a aceptar. Voy a ir a la misma carpeta. Y acá deben aparecer ahorita, como puedes ver, los MESIF. Aparece el archivo, el DLL con su respectivo archivo de texto allí de configuración MESIF TAFE. Su DLL, el archivo de configuración del MESIF EQ también. Y lo que hacemos ahorita es proceder entonces a abrir el Down para observar si realmente aparecen dentro del mismo estos archivos en un formato puente. Como puedes ver, entonces está cargando Cubase. La versión 10.5. Está haciendo en este instante el escaneo de los plugins. Luego de que nuestro Down haya abierto, entonces vamos a irnos a Studio. Vamos a ir a Mix Console, que sería el mezclador. Y voy a proceder a buscar entonces esos plugins que hemos puenteado a versión de 64 bits. Ok. Buscamos la carpeta de MESIF Plugins Inc. Abrimos, desplegamos y aquí vemos cómo aparecen ya los plugins y con una extensión de 64. Hago referencia a esto porque si tu plugin de forma nativa ya es de 64, no va a decirte eso. Por ejemplo, voy a mostrarte aquí los de Klangens, los dinámicos. Mira a ti. Mira a este por ejemplo. Ninguno dice acá alguna extensión de 64. Igual los de Isotuff que utilizo, ninguno dice acá que tienen un punto 64. Mientras que estos que han sido convertidos y lo van a decir. Ok. Entonces simplemente lo voy a dar clic. Y aquí tengo entonces mi versión de los plugins de MESIF que anteriormente no se ejecutaban porque eran de 32 y no sacaron una versión de 64. Pero que son muy buenos. Miren ustedes acá. Les voy a cargar el tercero. Y que se ejecutan a la perfección. Y como sé que están a través del puente, pues observas. Acá te dice J-Bridge versión 1.74. Acá tienes para hacer los ajustes de los modos de ejecución. Si no quieres el modo gráfico, lo puedes quitar. Puedes colocar el modo de desarrollo rápido. En fin, lo que tú quieras. Y eso hace que se pierda la interfaz y que se ejecuten de todas formas. Pero pues si eres como yo, que les gusta ver una interfaz bonita, pues allí los tienes. Y funcionan perfectamente dentro del down. No generan ningún tipo de bloqueo. No se cierra la aplicación. En fin, funcionan perfectamente. Pues porque ya te lo digo, porque lo he utilizado en varios proyectos ya que he desarrollado a través de esta aplicación de J-Bridge. Así que les recomiendo. Les dejaré el enlace en la descripción para que puedan descargar una copia de la misma. No recuerdo si es paga o es gratuita. Aclaro eso de una vez. Pero les dejaré el enlace en la descripción. Y pueden utilizar entonces sus plugins de 32 bits en sistemas down de 64 bits de manera funcional. Bien sea Cubase, bien sea Nuendo, bien sea Appleton Live. En fin, el que utilices 64 bits ya sabes que es compatible con tus plugins clásicos. Con esto cierro. Espero la información compartida les pueda ser útil y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para vos.